Bueno, buenas tardes, bienvenidos a la Biblioteca Nacional de Maestros. Estamos nuevamente en un encuentro hoy del ciclo Dibujando Letras. En Dibujando Letras tenemos como objetivo reponer en valor o revalorizar piezas de nuestro fondo, más que nada antiguo por lo general estamos trabajando, que se cruzan la literatura con el dibujante. Que a veces es también una pieza olvidada en los libros y que no es una pieza más, sino que es también parte de esa producción artística que es el libro en sí. La verdad que es un placer hoy tener en esta mesa a Mariana Castanino y a Carlos Rosielgue, que se junta el cruce de las letras, porque Carlos es profesor en letras, así que también tiene su veta académica y su especialidad en literatura latinoamericana. Y a Mariana Castanino, que también está en el mundo de lo que es el mundo de los museos, el mundo de las curadurías, de la puesta en valor del patrimonio y de la difusión del patrimonio artístico, y a su vez tiene una llapa, digamos, o un estigma, que no sé si será positivo o negativo, que es el de ser la nieta de Juan Carlos Castanino. Así que un placer trabajar hoy sobre la figura de Castanino y este Martín Fierro, que seguramente en la casa de muchos de ustedes habrá circulado, no adelante, habrá circulado y seguirá circulando. El que tenemos acá en nuestro fondo hasta está enmendado, porque está trabajado por el área de preservación para ponerlo en valor. Y bueno, simplemente escucharlos, que va a ser un placer en esta tarde porteña, porque les cuento que esto va para el interior, así que es un, digamos, programa federal. Los escuchamos. Bueno, muchas gracias por la presentación. Le agradecemos a nosotros, a Mariana Alcobre, la directora de esta Biblioteca Nacional de Maestros. Y vamos a empezar contando un poco cómo surge esta presentación con Mariana. Mariana me convocó hace ya unos 10 años aproximadamente, para hacer una muestra con motivo de esta edición de Udeba de 1962, del Martín Fierro con ilustraciones de Castanino. Y la idea era bucear un poco en el texto y en las imágenes. En principio para mí fue un gran descubrimiento ver la cantidad de dibujos, de bocetos, de anotaciones en cuadernos que había en la casa de Castanino. Todo un universo paralelo al que uno conoce con esta edición de Udeba. Y así empezó nuestro camino, que duró aproximadamente un año de investigación, en el que íbamos a la par, mirando el texto y tratando de, más que nada, encontrar... En principio, lo más sencillo fue encontrar una correspondencia entre las imágenes y la secuencia narrativa. Eso fue lo primero que hicimos, ordenar esas imágenes. Entonces, tal vez, lo más sencillo, lo más divertido, después lo más profundo era pensar en cómo esa obra entraba a dialogar con el Martín Fierro en sus ideas, en su ideología, a mostrar qué era lo que Castanino había precisamente encontrado atractivo en el Martín Fierro y que se vuelve tan potente en la edición de Udeba. Y de ahí salió nuestro título de la muestra, que es Astilla del mismo palo, que es ese verso que une a Cruz y Martín Fierro, pero que a nosotros nos sirvió para unir a Castanino y a Andrés. Para empezar, si bien todos lo deben recordar, me gustaría volver sobre el Martín Fierro, sobre el texto, empezando por el principio... ¿Panel? Vamos, panel. Van a ver imágenes que tienen que ver con la muestra que hicimos, en la que aparece la obra de Castanino y algunas estrofas o versos que elegimos para ilustrar o encontrar esas correspondencias en el sentido entre la obra y el texto. La muestra fue una muestra que se hizo para el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y que estuvo pensada para itinerar durante dos años por la provincia de Buenos Aires. Empezó en el Museo de Bellas Artes de La Plata y después pasó por algunos pueblos y ciudades. Años después también la muestra siguió itinerando y... Una acotación. Las obras que van a ver son inéditas porque Udeba le compró los originales a Castanino cuando se hizo esta edición. Una de las cosas que hizo Udeba fue comprarle los originales que están en el libro. Entonces, el producto de esta exposición son todos aquellos bocetos, pruebas que fue haciendo a lo largo de dos años. Muchos de ellos casi... Las cabezas de Martín Fierro, por ejemplo, son muy parecidas entre sí porque iba buscando, pero no son los que después se encuentran en el libro. Martín Fierro comienza planteando los objetivos del texto cuando Martín Fierro termina el primer canto y dice y atiendan la relación que hace un gaucho perseguido que padre y marido ha sido empeñoso y diligente y sin embargo la gente lo tiene por un bandido. Así termina el primer canto planteando precisamente la idea de que va a intentar revertir en ese texto, en esa ida de Martín Fierro del 1872 esa idea que circulaba del gaucho delincuente y precisamente van en paralelo a circular en el texto ese pasado perdido, el pasado de la familia, el pasado del trabajo en el campo y el presente de la sedición y padecimiento. sabemos que Martín Fierro es reclutado a la frontera y donde sufre el hambre, los castigos de hecho está la famosa imagen del estaqueado que ilustra precisamente ese dolor y después cuando él logra volver al rancho encuentra todo perdido simplemente encontró la tapera los hijos habían sido entregados como peones la mujer se había ido con otro y en ese momento es donde ese gaucho pasivo ese gaucho que se había definido como padre trabajador decide volverse gaucho materno el gaucho que pasa a estar fuera de la ley y que pasa digamos a ser marginal aún en condición de frontera precisamente porque va a tomar contacto con el indio con otros marginales como el gringo también que vamos a hablar después con Mariana un poco de cómo estos personajes encuentran o se resignifican en las ilustraciones de Castellino pero creo que es importante pensar en este quiebre que se produce en el personaje que de alguna manera es obligado a vivir esa situación de la que no puede evadirse y entonces frente a eso se transforma en gaucho matrero en gaucho perseguido y se suceden una serie de acontecimientos que también recordarán como la muerte del moreno en un baile cuando llega con su mujer y dice va cayendo gente al baile empieza a provocar y termina en un enfrentamiento a cuchillo y muere el moreno después en otra pumpería mata a otro gaucho y finalmente termina refugiándose en La Pampa en los matorrales hasta que una noche la policía lo encuentra y entre esos jinetes que él escucha por la noche gracias al chajá que lo advierte que alguien está llegando empiezan a pelear el solo y entre los policías se encuentra Cruz que va a identificarse con esa figura del gaucho se va a pasar de bando lo va a ayudar y se va a transformar en su gran compañero juntos van a huir al desierto y esto muy sintéticamente va a terminar de esta manera la ida de Martín Fierro con los dos amigos, compañeros dirigiéndose al desierto a probar suerte en Tierra de Indios bien tenemos ahí una estructura narrativa importante como para pensar cómo se significa en la obra de Castagnino y cómo vamos a pensar por qué este texto se volvió tan importante dentro de la literatura argentina y por qué también se transforma en un suceso verdaderamente a partir de la edición de Udeba bueno, los pongo un poco en contexto de la biografía de Castagnino él nace en Camet en 1908 Camet era un páramo en ese momento hijo de un herrero queda huérfano muy joven y la familia se traslada a Mar del Plata y en la adolescencia viene a Buenos Aires a estudiar Bellas Artes y ya después de Bellas Artes después la Escuela de Arquitectura la Facultad de Arquitectura y se abre paso, digamos, acá le costó mucho hacerse, digamos, un nombre y vivir de su producción él se afilia muy joven al Partido Comunista con lo que, digamos, había esta doble también dificultad porque se le cerraban muchas puertas de cualquier manera él pelea por vivir de su obra y bueno, en los 50 ya con murales en las Galerías Pacífico en la Galería San José de Flores su amistad con Berni con Spilimbergo le permite, digamos, abrirse el camino Spigakov, que era el gerente de Udeva que estaba recién Udeva creo que se formó en el 59 así que estaba empezando en los 60, principios de los 60 le propone a Castañino hacer el Martín Fierro y él acepta, le pide tiempo y está casi dos años buscando su personaje que es lo que contaba Carlos esta búsqueda tiene que ver con esa correspondencia que plantea Hernández en 1870 y que, digamos, él sigue pensándola en 1960 ese traslado entre lo que es el gaucho y lo que es después el peón rural y el obrero en las zonas urbanas digamos, que vive de alguna manera en las mismas condiciones con las mismas injusticias con lo que él hace una investigación bastante profunda él cuenta en algunos artículos de revistas que desde muy chico se leía el libro en su casa mi papá también o sea, él continuó la investigación con mi papá leyendo el Martín Fierro las sobremesas familiares y bueno, finalmente en el 62 el libro se publica fue el primer best seller argentino en 25 días se vendieron 50.000 libros solo en Capital y el Conurbano no llegó a llegar a las provincias porque se agotó antes y en los 10 años en que se reeditó se vendieron 250.000 ejemplares que la verdad es un montón para la Argentina se hicieron 8 ediciones diferentes y digamos, lo revolucionario que tiene, digamos, la idea del Martín Fierro que después Udeba continuó es la distribución que tuvo que ver con el acceso al libro de gente que jamás había entrado en su vida en una biblioteca, en una librería digamos, no que fue la destrucción en lo que es cosas revistas el Martín Fierro empieza a estar colgado en los kioscos de diarios y eso hace la edición, esta edición que es la edición económica era la que estaba en los kioscos eso hace que prácticamente en esa época todo el mundo tuviera una edición en su casa o sea, yo justamente con Carlos itineramos muchas de las inauguraciones que de la muestra se nos acercaba gente diciendo yo tengo el Martín Fierro en casa que lo compraron mi papá cuando éramos chicos y ahora lo tengo yo en la biblioteca o sea, la verdad que es es un fenómeno así que, digamos esto es lo que pasó con el Martín Fierro lo que tuvo Eudeva de, digamos, de increíble en ese momento y creo que se conjugó con además un momento político en la Argentina en el que, digamos ciertos ideales que también de alguna manera transmitía Castañino se conjugaron digamos en esta edición más revolucionaria del Martín Fierro la verdad que él recorrió toda la provincia de Buenos Aires buscando esa cara hay miles de historias que seguramente muchas eran folclores que él iba añadiendo este supuestamente hay un tal Huescas en Camet él conservó su casa en Camet y volvía siempre este que hacía que trabajaba el cuero y supuestamente es una es la cabeza es la cara de Vizcacha este después dice que en una yerra encontró la la cara del Martín Fierro que le pidió al gaucho que se quede quieto un minuto y lo dibujó y que se lo llevó así lo encontré lo encontré la realidad es que nunca lo sabremos a ciencia cierta pero digamos de las carpetas que conservo conservamos con mis hermanos de bocetos y trabajos de Martín Fierro hay una cantidad con esta cara que evidentemente es alguien que lo encontró y retrató varias veces así que bueno no sé que que teníamos siguiendo a ver me parece interesante esto de pensar un texto muy importante en la literatura argentina que encuentra su cara de alguna manera por la popularidad que adquiere en ese momento y esto digamos no es menor porque de alguna manera viene a ponerse en contacto y en correspondencia con lo que venía sucediendo en los años anteriores digamos cómo se interpreta Martín Fierro cómo se relaciona con el campo con la gente del campo con el gaucho con los indios hay un imaginario que circula en los años previos y que creo que cristaliza de alguna manera de manera muy eficaz en esta obra que termina de darle forma darle forma no solo a esa cara sino también a un paisaje a los cardos el chajá o sea hay montón de imágenes que nos vienen al recuerdo y que se mezclan se empieza a mezclar la imagen con el texto el significado del texto con aquello que uno ve en el propio paisaje un poco jugando también con lo que el propio Borges dice del Martín Fierro esta idea de que la pampa dice algo la pampa dice algo y lo que dice la pampa es bueno ahí estaba el gaucho ahí no suena el Martín Fierro eso que se repitió tantas veces y creo que con esta edición de Udeba pasa lo mismo cuando pensamos en el Martín Fierro se nos viene esa cara esas imágenes entonces la idea era pensar bueno cómo llegamos a la edición de Udeba cómo se valoró el texto y por qué también pasa a formar parte de ese canon tan fuerte de la literatura argentina siendo un texto que digamos no se propuso digamos para para ser exclusivamente un modelo a seguir sí digamos dentro del contexto de la gauchesca pero tiene que ver con operaciones culturales que valoraron el texto de determinada manera lo leyeron de determinada manera para colocarlo en ese lugar ¿no? básicamente las lecturas de Lugones de Canet pero más que nada Lugones en un contexto de digamos pensemos que en 1872 1878 se publican la ida y la vuelta un contexto de modernización del país donde se pretendía que el progreso llegara al interior la campaña al desierto ¿no? todo ese contexto que además implica poblar la Argentina con inmigrantes y entonces es un momento de mucha ebullición en la que la pregunta que surge básicamente es por la identidad nacional ¿no? ¿quiénes somos? ¿dónde están nuestros referentes? ¿dónde está nuestra literatura? ¿con qué deberíamos identificarnos? ¿no? y ahí por eso hablo de operación cultural es donde el Martín Fierro encuentra o sirve de respuesta para esa pregunta ¿no? ¿quiénes somos? ¿cuál es nuestra esencia? y ahí es donde el Martín Fierro se coloca en el centro también está digamos toda la otra parte que se fue que se que se elude pero que se fue digamos de alguna manera resignificando a lo largo del tiempo que tiene que ver con con el gringo y con el indio digamos de hecho Castellino elude bastante la representación al gringo directamente no está dibujado el gringo era tratado en esa época como un marginal más ridiculizado absolutamente y bueno el indio era el salvaje indomable y evidentemente algo le hizo ruido porque él elude digamos la mayoría de ilustrar esos pasajes ¿no? y lo loco es que seguimos valorizando el libro porque nos quedamos con esa otra parte que todavía sigue vigente ¿no? o sea nosotros también hacemos eludimos esos pasajes por ahí que ya este sí de hecho muchas veces nos pusimos a hablar y terminamos pensando bueno Fernández pone al indio como contracara del gaucho ¿no? es el salvaje frente a ese gaucho que comienza como un gaucho matrero pero que en la vuelta se resignifica y se vuelve gaucho civilizado ¿no? y entonces la contracara debe ser fuerte plantear bueno hay un otro ¿no? hay un salvaje ese salvaje es el indio que aparece connotado con características animales directas como hormiga tortuga porque es duro para espichar o sea es es muy fuerte la imagen del indio y sin embargo cuando uno lee en las publicaciones periódicas de Ambrante uno descubre que no necesariamente él estaba pensando en exterminar al indio ¿no? tenía una mirada también más colonialista absolutamente crítico a todo lo que tenía que ver con los programas de colonización y de ocupación del desierto mediante la exterminación del indio él todo el tiempo escribe esto y dice que estamos haciendo lo mismo que los españoles hicieron con los criollos y que está absolutamente en contra que nos hace ser humano que hay que domesticar al indio y desibilizarlo llevarlo al progreso digamos tenían obviamente toda esa idea de de incluirlo digamos pero pero si estaba absolutamente en contra del exterminio aunque en el libro habla cosas tremendas del indio ¿no? o sea lo pone en ese lugar que dice Carlos o sea tal vez el libro sirve desde otra perspectiva y en otras operaciones para legitimar el exterminio real y el borramiento que se estaba produciendo de el indio como figura nacional ¿no? el indio además de ser masacrado es invisibilizado ¿no? porque termina digamos por lo menos a comienzos del siglo XX la argentina blanca hispanizante termina borrando de la pampa al indio la argentina como un país sin indios y bueno eso la historia nos demuestra que no ha sido así pero es importante pensar entonces cómo ubicar el texto del Martín Fierro en ese contexto en el que se debía dar sentido a un ser nacional a algo propio y cómo después lo va a retomar Castagnino en los 60 ¿no? y ahí me quisiera leer una una cita de 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 Martínez Estrada que me parece interesante que dice en fin es de muerte y transfiguración de Martín Fierro dice en fin el tema fundamental del poema el que cala más hondo es el de la injusticia mucho más que lo político y lo social configura un mundo fronterizo en el sentido lato de la palabra el poema localiza y personifica la injusticia el órgano central que la genera es el Estado en todas partes monopolizador de la pública y no mínima solo él se permite lo que le está vedado en el orden de la dignidad al más humilde de los ciudadanos me parece interesante la cita porque abre el sentido hacia los años 50 de otra lectura ¿no? de esa lectura más romántica previa que ensalza al al gaucho con las características civilizadas del del buen campesino a una mirada política que dice en realidad de Martín Fierro está representando a los marginados por la injusticia y por la opresión del Estado ¿no? entonces ahí esa resignificación creo que nos abre una puerta grande para pensar desde dónde se va a agarrar y dónde van a estrecharse lazos con la obra de Castanino que es un poco lo que escribe mi abuelo para la presentación de Udeba cuando se presenta el libro de un discurso y una de las cosas que dice es dice y porque esta revelación como todo un milagro es la presencia de esa necesidad vivencial abriendo el misterio al azar probando que el sentido repóndito del bien y de lo bello está siempre latente en nuestra raíz probando que se quiere al Martín Fierro como en el siglo pasado lo atestiguara Juan Agustín García que se quiere y se defiende al de 1870 con chiripay botas de potro como se quiere y se defiende al de ayer con su vestimenta de chacarero empobrecido como se quiere se defiende al de hoy vestido con el overor proletario porque adentro es siempre el mismo con sus angustias y sufrimientos y afuera también es lo mismo leyes represivas mandos decretos levas este creo que de alguna manera o sea siempre se va como este resignificando desde el mismo lugar que Hernández le dio aunque fue tomado el texto por ahí lo que vos decías antes para legitimar determinadas cosas por ahí desde un lugar más conservador creo que siempre se vuelve a esta idea primera de Hernández ¿no? de bueno este claro lo interesante es como pensando en estos momentos la la vigencia que tiene Martín Fierro siempre ¿no? eso creo que hay que marcarlo uno lo vuelve a leer y vuelve a encontrarle un sentido puede resignificarlo y eso tal vez habla de sí de esa de queza y de todas las lecturas que se hicieron y como todavía se sigue discutiendo el texto pero por eso queríamos partir de la secuencia narrativa de pensar en el Martín Fierro en ese gaucho que es sometido a una situación injusta y que busca rebelarse se vuelve gaucho matrero fuera de la ley y ¿cómo juzgar eso? o sea condenarlo justificarlo pensarlo en términos de una posible rebeldía pensar en la opresión del Estado o pensar en términos de las palabras del propio Castañino el pueblo común ¿no? entonces ahí es donde el sentido se abre y el texto vuelve a decirnos y también las imágenes de Castañino ¿no? De hecho la última obra que pinta mi abuelo es una que deben haber visto ya pasar varias veces que es la Hernández con el estaqueado abajo y se llama más despidenza en su pueblo como como esta como el haber encontrado este digamos esa relación entre lo que a él pasaba con el margen fierro y lo que y lo que pensó de alguna manera hay otras digamos así como el folclore hace que detrás de la obra estén los relatos sobre en qué se basó Castañino para pintar y demás también están esas preguntas alrededor de Martín Fierro en qué se basó Hernández ¿no? cuando y tampoco se sabe demasiado él digamos tenemos que tener en cuenta que construye realmente sus personajes se sabe que a los nueve años por una enfermedad tuvo que ir al campo y que ahí tuvo contacto según se dice con la vida del gaucho sus formas de hablar y de ahí habría sacado los giros que después va a usar el Martín Fierro con su forma particular ¿no? con la sextina hermandiana pero digo son dos situaciones diferentes que están rodeadas de ese querer saber cómo se generó precisamente por el suceso que significan ¿no? Y yo también recortaba un grito fundante de la literatura argentina ¿no? como era el Martín Fierro plantearnos este mercado editorial de Udeba que estaba en plena apujanza recién nacida esta editorial con la dirección de una mente que pensó en masificar a esta editorial no que quede para la elite universitaria sino que llevarla a toda la ciudadanía todas esas cosas que porque no solo fue la colección el ejemplar de Martín Fierro fue una juvenilia que también nos van a empezar a trabajar o muchísimos escritores argentinos que empezaron a trabajar también dentro de la editorial de Udeba ¿no? eso también es como o para otro ciclo el tema de las editoriales daría para mucho más y el tema de Udeba también un placer escucharlos un aplauso gracias gracias